A más ya yunqueras, que también mienten. Mienten, mienten. Mienten porque dicen que se preocupan por el futuro de los catalanes y solamente están ocupados en su futuro. Mienten cuando dicen hablar en nombre de todos los catalanes y lo único que hacen es gobernar para los independentistas. Mienten cuando dicen que quieren construir una patria y lo que vemos es que se llevan su patrimonio a Suiza y a Andorra. Mienten, compañeros y compañeras, cuando dicen defender derechos como un supuesto derecho a decidir, mientras lo que hacen es recortar y recortar y recortar los derechos reales de los trabajadores y trabajadoras catalanes. Y por eso os digo una cosa. Porque es verdad que no hay ningún gobernante que tenga derecho, uno, a romper con la legalidad y, dos, exigir a un pueblo como el catalán a tener que escoger entre la identidad catalana y la identidad española. Empezaré por una afirmación que puede ser y puede resultar dura, no nueva, porque llevo varios días denunciándola desde que conocimos los escritos, el pensamiento del señor Torra, previo a ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero es evidente que la elección del señor Torra ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo. El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Ya han escuchado a Sánchez? Las mentiras de Sánchez, decía Sánchez, miente Junqueras, miente más, porque los independentistas catalanes lo que no quieren ser es cumplir la ley y romper el Estado de Derecho. ¿Y ahora Sánchez? Si tú estás haciendo lo mismo, ¿quién miente? ¿El Sánchez que ha salido ahora o el Sánchez que ha estado hoy en el Congreso de Diputados? ¿El Sánchez de antes o el Sánchez de ahora? Quiero el que miente. Pero ojo, que es que dice abiertamente que Junqueras y su líder es un racista. Por lo tanto, señor Sánchez, usted abiertamente está diciendo que pacta con racistas. Con racistas. No solo pacta con terroristas, como usted lo definía a los miembros de ETA y a su brazo político, también pacta con comunistas que son responsables del asesinato, desde el punto de vista político, de más de 150 millones de personas. Y además, pacta con racistas que son golpistas. En definitiva, estos son los que pacta Sánchez, amigos. ¿Y entonces por qué Sánchez dice que va a hacer un muro de contención contra la ultraderecha? Si en su lado están racistas, golpistas, terroristas, comunistas. Pues esa es la verdad, amigos. Esa es la verdad que los medios de comunicación nos quieren tapar. Pero ojo, que hoy el señor Fijo, pues ha claudicado, lamentablemente ha dicho, que se va a reunir con Pedro Sánchez. Se va a reunir el día 22, el día de la lotería. A lo mejor le toca la lotería a Sánchez en esa reunión. Porque ojo, que luego lo veremos, que ya sale a la luz, la trampa mortal que le prepara Sánchez. Luego lo vamos a ver. Pero yo le hago una pregunta, señor Fijo. ¿Reunirse con Sánchez qué beneficios le va a traer primero a usted, a su partido y a los españoles? Esa es la pregunta. Luego lo vamos a responder. Porque, amigos, el partido de Santiago Abascal, con toda la razón del mundo, ha dicho que es una clara equivocación. Veanlo. La presidencia de turno que ha ejercido durante estos seis meses, que ha ostentado, es la palabra que el señor Sánchez utiliza, y creo que es muy significativa, pues ha servido para que hasta los más incrédulos se hayan dado cuenta de que el inquilino del Palacio de la Moncloa está más preocupado por permanecer allí el mayor tiempo posible, a cualquier coste, para España o para Europa. Por cierto, señor Fijo, que también he tenido que explicar por qué durante la campaña electoral usted no dejó pasar ni un solo día sin ofrecer un pacto al señor Sánchez, si ya conocía cómo era y cómo gobernaba. Reconozco que esto no he sabido explicarlo. Cuando se reúna usted con él de nuevo, lo que creo que es un gigantesco error, y vuelvan a pactar dentro de unos meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la renovación de magistrados del Constitucional o nuevas comisiones y sillones en este Parlamento, explíqueselo a sus votantes, porque a mí me parece incomprensible. El señor Sánchez ha dicho que nos vamos a hartar de las reuniones que va a tener con Puigdemont y me temo que el señor Feijó nos va a decir que nos vamos a hartar de las reuniones que tendrá con el señor Sánchez. El señor Sánchez legitima a Puigdemont con esas reuniones y usted no debería legitimar las acciones del señor Sánchez reuniéndose con él. Señorías, en definitiva, las apariencias engañan, como dice la sabiduría popular. Pues efectivamente, amigos, estamos en un momento clave. Ningún partido de la oposición tiene que cometer ningún error. Ahora mismo Sánchez está recibiendo patadas por todos los lados, digamos patadas políticas. Está acechado por todos los lados. Tenemos al Sátrap, a la mula la tenemos acorralada. No le demos ningún balón de oxígeno, porque, ojo, esta semana trágica que está viviendo el sanchismo preocupa y mucho a Moncloa. Por eso intenta esa foto para blanquear a una persona que ahora mismo es inblanqueable. Pero, como siempre hablamos, amigos, hoy en el Parlamento Español ha habido una gran bronca. Y esa bronca también estaba enfocada en los pactos, atención, de Sánchez con Bildu. O sea, Sánchez no solo se va a reunir con un cuatrero como Puigdemont, con un verificador internacional en un país extranjero para pactar cómo destruyen España. Sánchez ahora mismo es el padrino de los amigos de la ETA. Exactamente. Y si la ETA mataba para crear una gran escalería con Navarra incluida, pues ahora todo eso la ETA lo consigue ¿por quién? Por medio de Sánchez. Y el señor Fijó le ha preguntado al señor Sánchez ¿qué va a hacer usted con Navarra? ¿Qué va a hacer usted con Navarra? ¿Va a seguir siendo una comunidad autónoma independiente? ¿O va a formar parte de ese gran proyecto fanático de esos averchales radicales y casposos que pretenden destruir nuestra nación y poner una dictadura bolivariana en las vascongadas? Vea usted lo que le ha dicho. Me resulta curioso esta apelación que siempre usted ha hecho a la política para adultos. Un poco menos que diciendo que aquí todo es una chavalería que usted aquí viene a... La política para adultos según parece para el señor Fijó es me gusta la fruta y regalar cestas de fruta. Y la política para adultos del señor Fijó es jugar al escondite. Es, venga, sí, me reúno con el presidente del gobierno pero en el Congreso de los Diputados. Mire, señor Fijó, yo le digo, usted me ha soltado esta propuesta que nos reunamos aquí en el Congreso de los Diputados. Bueno, me he quedado sorprendido porque tengo que decirle que es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno a propuesta del presidente del gobierno tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición. Señor Sánchez, afortunadamente para Europa su gobierno es una inmensa anomalía. Fundado en un acto de corrupción política comprar la investidura a cambio de impunidad judicial, humillado mes a mes en Suiza y humillado cada día en esta Cámara. Si se atrevieron a presumir del contenido de su pacto vergonzante con lo que firmaron ustedes con Jus que provoca la crítica unánime de todas las asociaciones judiciales, miedo da a pensar que habrán acordado con Bildu si ni siquiera se han atrevido a publicarlo. Por eso hoy le pregunto ¿se ha comprometido Bildu con respeto a la Constitución y a la autonomía foral de Navarra? ¿Se ha comprometido Bildu a condenar los atentados de ETA? ¿Se ha comprometido Bildu a no contar entre sus miembros con condenados por terrorismo? ¿Se ha comprometido Bildu a no homenajear a aquellos que participan en actos terroristas? ¿Se ha comprometido Bildu a colaborar en la investigación y en el esclarecimiento de todos los crímenes? Pues ya le respondo yo, señor Fijo, no. Pero si espera que la mula de la Moncloa le responda, no le va a responder, directamente le va a dar una acoz. Porque esa es la situación. Hoy, amigos, vamos a hablar, atención, de que la Comisión de Venecia ya viene para España para empezar esa investigación que hace temblar a Ferraz, que hace temblar a Moncloa. Atención, que es que mucha gente dice no, no vale para nada Europa, no vale para nada. Pues amigos, si la Comisión de Venecia, si el Consejo de Europa tiene un dictamen contra la amnistía, eso va a ser la base jurídica con lo que va a ir el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Europa, saltándonos a Pumpido. Puede ser determinante y por eso decimos tic-tac, tic-tac, porque en marzo tendremos dictamen y puede ser clave para tumbar la amnistía y tumbar a Sánchez. Y hablaremos también, amigos, del embajador del Cártel de Puebla en China. Atención, terrorífico. ¿Saben ustedes quién es ahora mismo el embajador del Cártel de Puebla en China? Y el jefe de Pedro Sánchez, pues un señor que está relacionado con el 11M, luego lo veremos. Y hablaremos también, amigos, de esa noticia que dicen que el Tribunal Supremo de Colorado ha dicho que no se puede presentar a las primarias porque había participado en el asalto al Capitolio. Un auténtico programón que todos ustedes no se lo pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. También en el programa de hoy nos ha acompañado Fran Simón. Que junto a nuestro querido Fernando Sancho, el hombre de moda, acompañando también en el programa nos hablará Guillermo Rocafort, don Fran Terejo, el señor de los riscos que estará aquí con todos nosotros, con un equipo de lujo como siempre aquí en el Mundo del Rojo y siempre le decimos quédense, quédense sentados detrás de su televisor porque tenemos muchas sorpresas a lo largo del programa. Recordarles dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, TTT de Valencia, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Galicia, Guadalajara, Comunidad Autónoma de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en su teléfono móvil, tablet o televisor inteligente. Si no tiene televisor inteligente, cómprese un Fight TV stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos nuestros guerreros de la resistencia. Y como siempre, amigos, como siempre, hoy voy a dedicar el programa de una forma especial. Lo tengo aquí apuntado, a ver si me deja, a un señor que me ha llamado desde Maracaibo y que ahora vamos a recordar el nombre. Pero este programa va dedicado a él. Estamos hablando, amigos, de los abogados Guillermo y David Carmona de Maracaibo, Venezuela, que nos ven todos los días. Desde aquí un fuerte abrazo especial. Y este programa va dedicado para ellos y para todos los hermanos de Hispanoamérica que están en esa guerra luchando contra el marxismo cultural. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque lo de hoy es de horda. ¿Para qué se va a reunir Feijó con el sátrapa de la Moncloa? ¿Para qué Feijó te vas a reunir con una mula que lo único que te va a dar coces? La pregunta de Millón. Y además sabiendo que ha salido a la luz la trampa mortal que Sánchez le quiere hacer al señor Feijó porque Sánchez lo único que quiere hacer amigos es colocar a más cándido espumpido en el Consejo General del Poder Judicial para terminar de dar su golpe de Estado y destrozar el Estado de Derecho. Con el Consejo General del Poder Judicial Sánchez tendría la argumentación ante Europa de que ya el Poder Judicial está con su amnistía zaraspastrosa y aparte de todo eso tenemos noticias de que si señor Feijó no se rinde ante Sánchez ya le tiene preparado una campaña de apalamiento en todos los medios monclovitas pero ¿para qué te vas a reunir con un tipo que es socio tiene sus socios privilegiados son terroristas amigos de los terroristas con un tipo que se va a reunir con un prófugo que da un golpe de Estado y encima como hemos visto en el medio decía que eran ese partido era un partido de racistas con un tipo que tiene a los comunistas en su gobierno ¿para qué? ¿para qué? ¿para blanquearlo? no hombre no yo si fuera usted y con todos los respetos y le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa creo que está acertando en muchas cosas a pesar de que haya muchas críticas que está acertando que está llevando las cosas bien que en el Parlamento le está usted dando rapa a Polos a Sánchez pero creo que es un grave error o sea usted no se puede reunir con Pedro Sánchez hasta que Pedro Sánchez diga que va a dejar de lado y va a acabar con esa ley de amnistía ese es el requisito básico yo no me reúno con un tipo que quiere destruir el Estado de Derecho y aquí mismo tenemos un frente tenemos un bloque político que tiene que ir todo uniforme el Consejo General puede judiciar los jueces la gente en la calle los partidos políticos las actuaciones en Europa tiene que ir todo uniforme ¿cómo vamos a darle más duro a Sánchez si está usted creando relaciones como si aquí no pasara nada? no no me reúne con usted hasta que pare el golpe de Estado hasta que explique los pactos con la ETA hasta que explique los pactos con el prófugo de la justicia no me reúno con usted y esto está creando muy malestar dentro del Partido Popular y sobre todo la trampa de Sánchez amigos es aparte o te rindes o te apaleo es que la opinión pública española empiece a ver con desconfianza a Feijó esa es la gran trampa ¿por qué? porque no le va a ver como una persona de fiar cuando mantiene dos tipos de lenguaje el lenguaje contra la amnistía y luego el lenguaje de la bueno del blancamiento institucional a Sánchez y de las relaciones como si aquí no pasara nada eso no vale estamos en un momento clave de la historia de España y cualquier cosita que vaya hacia un lado o vaya hacia otro lado señor Feijó puede ser determinante para salvar España de la mula de la Moncloa en definitiva no al blancamiento no a darle a tener relaciones como si no pasara nada y no a reunirse con un tipo que da un golpe de estado que sus socios son los amigos de los terroristas que sus socios son los golpistas que sus socios son los que quieren destruir España yo con esa gente no me reúno ¿por qué? porque hay un refrán que dice dime con quién estás y te diré quién eres y recuerden amigos que a ustedes no le engañe la mula de la Moncloa como el señor Feijó que no que no le engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar porque la batalla la semana negra contra Sánchez no la hagamos semana blanca no estamos todavía en vacaciones blancas como luego después de navidades ahí y atención y atención que esto es muy importante lo que voy a leerles ahora dice la comisión de Venecia prepara atención prepara ya un viaje a España para examinar la amnistía dicen el Partido Popular creen que el dictamen impulsado desde el Senado puede estar listo en febrero el Consejo de Europa acepta estudiar la proposición de ley de amnistía y tras haber dado su visto bueno a la petición del Senado para examinar la proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE en el Congreso la comisión de Venecia órgano independiente del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho pues se prepara a venir a España entonces esto que es una noticia buena no lo siguiente porque puede ser determinante esto que estamos viendo que puede ser determinante si viene la comisión de Venecia y ve que hay una relación normal entre el jefe de la oposición y el tipo que está dando un golpe de Estado pues dirá hombre esto de la amnistía pues no puede ser tan grave ¿no? porque si van a venir aquí a investigar hay que darle un informe y hay que darle un informe de que ahora mismo las relaciones entre oposición y gobierno tienen que estar rotas y no tener miedo a lo que diga Ferreras y a lo que digan cuatro sacamantecas que te van a poner verde igual si esos son unos pañaguaos que están al servicio de Sánchez y toma la decisión la comisión de Venecia tiene que ver con claridad que esto es un golpe de Estado que la amnistía no entra dentro del Estado de Derecho que se está vulnerando el derecho de la Unión y ese dictamen tiene que ser decisivo porque es clave para las siguientes acciones que el Poder Judicial tiene preparado tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simó buenas noches don Fran ¿cómo está usted? Muy bien buenas noches Jesús Ángel La semana pasada la teníamos a usted aquí vimos como toda Europa paramaba contra el Sátrapa de la Moncloa y ahora pues lógicamente ya la comisión de Venecia va a hacer un informe al Consejo de Europa un informe que puede ser determinante para la oposición luego del Tribunal Superior de Tribunal Supremo a la hora de hacer ir al Tribunal Superior de Justicia Europeo pero claro aquí tiene que ser la guerra total no tenemos ni que darle ni un centímetro a Pedro Sánchez porque sabemos cómo es ¿no? Hombre yo espero que no le demos ningún centímetro a Pedro Sánchez yo creo que ya está bien que intentemos o que quieran darle a Pedro Sánchez más alas de las que debe de tener entonces ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? bueno pues esto es muy sencillo esperar a que venga la comisión de Venecia que la comisión de Venecia probablemente vamos no tiene una labor ejecutiva en el hecho de poder sancionar pero sí lo que yo he estado llamando marketing político el marketing político es importante ¿verdad? sobre todo para dejar mal ahora mismo a Pedro Sánchez y que en todo el mundo se empiece a ver y se empiece a reconocer que tenemos un problema un problema importante un problema legal entre eso y la noticia del endurecimiento por parte de Alemania de las reglas fiscales y sobre todo hacia España pues bueno yo creo que ahí tenemos muy buenas noticias para lo que es la desintegración de España que no se va a producir o que esperemos que no se produzca efectivamente estamos viendo que ha sido una semana negra para Sánchez que tienen el alma en un puño directamente en Moncloa y que bueno hay unos que hablan que Europa no sirve para nada yo creo que Europa tiene que ser determinante en esta batalla porque no solo nos lo va a dar cobertura legal sino que además como usted muy bien sabe puede tomar medidas muy contundentes que haga que mañana mismo caiga el gobierno de Sánchez simplemente parándole la misión de dinero de este Banco Centro Europeo o simplemente parando los fondos europeos esto puede ser pues una batalla brutal contra Sánchez en todos los sentidos ¿no? Bueno la respuesta de insultar el otro día al jefe de la oposición y llamar nazi a los alemanes o por lo menos una gran parte de los alemanes ¿qué ha tenido? aparte de lo que pueda pasar con la comisión de Venecia pues que el ajuste fiscal va a ser salvaje ya lo ha dicho Alemania y sobre todo ha dicho que se preparen países como España ojo eh ojo y esto ha salido de Alemania Alemania que está gobernada por el Partido Socialista Alemán entonces cuando tienen un déficit estructural del 0,4% pues yo lo que creo es que los españoles lo vamos a pasar muy mal y esto va a repercutir de una manera salvaje en las cuentas de Pedro Sánchez que ya veremos si puede aprobar unas cuentas eh o como quieren para ajustarse a Europa y ajustarse a sus socios que lo único que hacen es quitarnos y robarnos dinero a todos los españoles porque es que es imposible no van a poder ajustar el gasto como pide Alemania y expandir el gasto como pide Sumar como pide Esquerra como pide eh Junts es imposible es imposible entonces pues eh entre eso y y que vienen y que vienen políticos a investigar la calidad de nuestra democracia que ya nos podía dar vergüenza que viniera gente de Europa es decir solo la Comisión de Venecia que viniera que venga España insisto es que ahí hay políticos o gente de muchos países a ver si somos un país democrático es que es tremendo es que es tremendo y esto a con la que se nos viene encima de subida de impuestos eh ¿cuánto tiempo le da usted al gobierno de Sánchez con un dictamen en contra de la amnistía y en contra de la salud democrática de España del Consejo de Europa? ¿cuánto tiempo le daría a Sánchez en el gobierno? pues eh en fin los tiempos eh yo le daría poco pero me aventuro a que si sale como dice como dice usted Jesús Ángel eh yo diría que aproximadamente por el tema por un tema legal de que no sale además no podría salir eh la ley de amnistía eh entre medio año y un año no más no más porque si si desde Europa le rechazan eso encima le le empiezan a vigilar las cuentas y a reducir el déficit fiscal que no puede llegar al techo de gasto donde va a llegar y evidentemente no va a cumplir los compromisos con ninguno de las personas con las que ha pactado dichos compromisos ¿cómo le van a meter? ¿cómo le van a aguantar en el gobierno? o eso o todo se baja los pantalones el de Jumes dice que donde dije dijo digo Diego y todos empiezan a caer son las dos únicas opciones que tiene que tiene Pedro Sánchez vamos seguro pues amigos ahí tenemos las declaraciones eh impactantes del señor Fran Simón medio año o un año eh si si todo va por el camino adecuado eh algo que Sánchez no esperaba don Fran Simón feliz navidad y próspero año nuevo cuídese usted mucho igualmente os deseo a todos y a ti en especial un feliz una feliz navidad y cuidaros mucho a todos y tener cuidado ahí fuera que hace mucho frío hace mucho frío un fuerte abrazo y cuídese mucho un fuerte abrazo y amigo vamos a continuar vamos a presentar al señor Fran Trejo buenas noches don Fran ¿cómo está usted? ¿qué tal don Jesús Ángel? aquí andamos eh bueno le voy a hacer la misma pregunta viene de Europa a estudiar la calidad de la democracia española que es brutal esto ya es una vergüenza algunos hablan que la Comisión de Venencia no vale para nada pero un dictamen de la Comisión de Venencia que es un órgano que depende del Consejo de Europa puede ser la base para luego la reclamación que se va a hacer al Tribunal Superior de Justicia Europeo que puede ser demoledor si ese dictamen llega y va en contra de Sánchez y en la amnistía ¿cuánto tiempo le quedaría en su opinión a Sánchez de legislatura? aunque Sánchez se pusiera en plan maduro en plan comunista que no se quiere ir ni con agua caliente pero ¿cuánto tiempo con todo con el Poder Judicial en contra con la gente en las calles con toda la oposición echada encima de él con Europa también todo en contra ¿cuánto le daría a usted de tiempo? Fíjese esta pregunta ya me la he hecho yo hace unos días y de hecho ponía un tuit y creo que decía que independientemente de la comisión de Venecia que no deja de ser un chinatito más en el zapato de Sánchez yo le doy yo creo que votamos entre Semana Santa y Verano ¿Semana Santa y Verano? Entre Semana Santa y Verano yo creo que estamos votando en el mes de mayo o antes de irnos de verano yo no le doy yo no le doy más de este tiempo porque al final cada día que va pasando vamos viendo como van aflorando nuevas noticias como los jueces van empezando a coger el toro por los cuernos y no lo tenían ya ¿no? y nos damos cuenta de que probablemente no haya que pasar ni por el tribunal constitucional no es que no hay que pasar para recurrir efectivamente es que claro la trampa de Pumpido con la doctrina del tribunal constitucional el tribunal supremo puede ir directamente al tribunal de justicia europeo claro porque al final son jueces europeos que dependen de la última estancia que está en Europa del tejú entonces desde ese punto de vista les va a salir bastante mal pero desde la vuelta del verano y por mucho que la señora Armengol haya hecho bueno pues haya capacitado el mes de enero para trabajar en el congreso que todos sabemos que hasta bien entrado febrero sus señorías no solían aparecer por las cámaras o estar en comisiones de trabajo bueno pues aún a pesar de eso aún a pesar de haber recurrido ante el constitucional pensando que es un tribunal que el constitucional no debe meterse en esos en esos en esos generales el tema de de la dilatación entre comillas en el senado de la estancia de la de la llamada ley de amnistía o la ley del perdón o la ley de de los sádicos o como queramos denominarla no les va a salir bien le voy a hacer una pregunta que lógicamente está basada en todo eso la situación es cada día más negra sánchez ha vivido yo creo la semana más trágica desde que está en el gobierno de españa después de los palos los bofetones que le dieron a europa y ya de enfrentarse a alemania y a toda europa y que le dieron en la cara y cree que sánchez por eso está tan desesperado en controlar el consejo general del poder judicial por eso le prepara esa encerrona el viernes al señor feijó o claudicas o te voy a vapulear en los medios de comunicación y por eso están en ese ataque ya moribundo desesperado furibundo desesperado contra el propio consejo general del poder judicial hasta el punto que quieren cambiar la ley para hacer un consejo ad hoc hombre es verdad que la semana de sánchez es negra y es muy negra porque hay una cosa que se está hablando muy poco en los medios y es de la visita de un grupo de europarlamentarios en cataluña a ver si realmente se cumple el famoso 25% de estudio en castellano pero claro ha venido feijó para edulcorarle la semana yo creo que ha pecado de incauto y de novel en esto de la política a nivel nacional para que se reúne feijó o sea si se reúne feijó se reúne con sánchez primera pregunta ¿en qué beneficia a feijó? segunda pregunta ¿en qué beneficia a su partido? y tercera y más importante ¿en qué beneficia a los españoles? yo creo que yo voy a empezar él estaba como un niño con zapatos nuevos cuando ha conseguido sacar de sánchez que se reúnen en el congreso a sánchez le da exactamente igual dando ese reúnan porque de hecho tiene pautadas en su agenda aunque no las conozcamos porque no las hace públicas salvo unas horitas antes en reuniones con Junquera y Puigdemont entonces desde ese punto de vista yo creo que la reunión que ha cerrado feijó no tiene sentido alguno porque ¿qué es lo que realmente va a aportar esa reunión y los temas que trate con Pedro Sánchez? la amnistía la está negociando con un prófugo de la justicia en Ginebra en Ginebra está negociando con el propio Puigdemont la demolición del Estado de Derecho de España desde ese punto de vista ¿qué me estás comentando? o sea hemos visto como hace dos días le han entregado a ETA a ETA Político le han entregado al Ayuntamiento de Pamplona y no sabemos qué es lo que hay detrás no sabemos fehacientemente se lucubra con que detrás está la exoneración de todos los presos de los criminales de todos los presos criminales de ETA entonces claro cuando tú tienes un tío con ese currículum ¿cómo te vas a reunir con él si probablemente el sábado o el domingo te vaya a dar una bofetada con una foto de Puigdemont? es que no tiene ningún sentido ¿qué tema de Estado va a tratar Núñez Feijó con Pérez Sánchez Castejón cuando Pérez Sánchez Castejón los está tratando con Puigdemont en Ginebra y con un mediador? es una reunión que en estos momentos no tiene sentido alguno es como hubiera quedado bien Feijó porque claro ahora con quien realmente queda queda mal es con sus propias bases ¿qué le dices tú a tus bases? ¿qué le dices tú a tus bases? en este momento tú no puedes ir tú tienes que encabezar tú tienes que encabezar la oposición contra Sánchez tú tienes que tomar la calle tienes que tomar la universidad tienes que tomar los medios tienes que tomar absolutamente todo y estar ahí dándole una detrás de otra y que cada China sea como una espina una espina de esas que tanto se jactan de coger y que se la han quitado para no hacerse daño los socialistas pues amigos es evidente nadie se fía de Sánchez y si los independentistas se fían de él es porque le tienen van a un reunión con él es porque le tienen cogido de determinada parte del cuerpo el señor Feijó no le tiene cogido de ninguna parte no le tiene cogido de ningún lado y de hecho al señor Sánchez el señor Feijó según sala de la reunión si no ha claudicado le va a poner verde le va a llamar que es de la ultraderecha que es xenófobo que tiene prácticamente que es franquista va a decirle eso pero ya se ha hecho la foto y ya ha creado una normalidad donde no hay normalidad porque aquí hay un golpe de estado y ante un golpe de estado hay que ponerse enfrente enfrente como un bloque compacto como se ponía los tercios de Frandes y acabar con el enemigo que es el señor Sánchez vamos a continuar porque hoy ha habido un enfrentamiento muy duro en el congreso ha habido un enfrentamiento donde pues Sánchez directamente ha dicho a Feijó que parece que si él pues no tendría los pactos con vos pues no tendría muchas prisas en derogar la amnistía escúchenlo sus propuestas son dos sus propuestas son derogar el sanchismo y por supuesto condenar la amnistía no dejo de resultarme curioso que al señor Feijó le preguntaron no recuerdo quién medio de comunicación me refiero porque está derogar el sanchismo pero derogar la amnistía no le he visto yo al señor Feijó muy claro en esto yo sostengo en fin puede ser que me equivoque pero yo sostengo que si el señor Feijón no hubiera dependido de los votos de Vox para poder ser investido presidente del gobierno por supuesto que estaría aquí defendiendo la ley de amnistía pues ¿cómo se va a reunir con un tipo que te acaba de decir a la cara esto que si no fuera por vos estarías aprobando la ley de amnistía o sea si no fuera por vos te está diciendo que si eres un golpista como él señor y se va a reunir cuando te está llamando golpista si no fuera porque está con los pactos con vos no no totalmente es que esto es de película de ninios pero sin plumas yo no entiendo como Feijó y lo decía hace un momentito va a reunirse pero volviendo al tema y a las palabras de Sánchez si Feijó hubiese tenido los mismos escrúpulos que Sánchez es decir ninguno ahora mismo tendríamos un gobierno de derechas con Puigdemont es más el propio Puigdemont ha dicho que estaría encantado de hacer una moción de censura junto con el Partido Popular y derrocar el gobierno de Sánchez con lo cual bueno pues tenemos lo que lo que tenemos tenemos a tenemos lo que tenemos pues amigos tenemos lo que tenemos porque en España ha habido un puchero 23J ya le hemos informado hemos hecho un programa especial lo hemos sacado aquí en exclusiva documentación inédita hace ya llevamos desde junio sacando esa información aunque otros quieran ponerse medallas pero mire lo que ha sacado ahora mismo los compañeros de elecciones transparentes en ese escrutinio popular vean atención estamos hablando que gracias al escrutinio popular en un municipio de la provincia de La Coruña se ha encontrado otro acta en blanco sin partido sin censo y sin hoja de sesión vamos a ver el acta vamos a verlo a ver si no lo ponen ahí lo ponen a ver si lo ponen un poquito más grande es increíble ¿cómo es posible un acta de una mesa electoral señor Trejo donde no tiene en blanco sin resultados sin censo y sin hora de sesión esto es tremendo a mi ya empieza a no sorprenderme nada porque lo que se está desvelando en este programa a lo largo de los últimos tres meses clama al cielo y excede de la propia ley electoral a mi la sensación que me da es que ya se tenían repartidos en ese caso los concejales las concejalías ya han dicho o los diputados para qué vamos a andar aquí contando y sumando y firmando si al final lo que vamos a hacer es gastar tinta de bolígrafo y la economía está bastante mal 10 para ti 15 para mi sumo yo uno y tú restas otro y ya sumarás en otro sitio porque claro esta que nos acaban de mostrar aquí los compañeros es una de tantas de las que yo he ido viendo que han ido sacando ustedes con lo cual claro 10 me reparto aquí 15 en el otro lado 20 en el de más allá al final me sale un diputado es que un diputado si es un diputado de sumar a lo mejor está bailando uno al PP y otro a Vox ojo cuidado que estamos hablando de que uno que le quitas a sumar puede sumar dos o tres a los otros usted sabe por cuántos votos supuestamente Sánchez hoy es presidente de gobierno porque entre 11.000 y 30.000 votos estaban la urna equivocada viendo tantas irregularidades fíjese si pueden cambiar entre 30.000 y 11.000 votos porque hay 52 provincias que vayan puchito puchito metiendo de los dos lados es que la a ver la diferencia es verdad que el partido popular es el el partido que ganó las elecciones y que obviamente tiene más más escaño y por tanto más votos pero lo que usted acaba de decir es cierto hay algunos de los diputados que ha conseguido el partido popular el partido socialista que es por una diferencia muy exigua es decir que si volviéramos a recontar determinadas papeletas como el propio partido socialista ya intentó en la comunidad de Madrid probablemente estarían en juego a lo mejor algún escaño yo no sé si tres pero fíjese usted si fuesen tres la cosa cambiaría muchísimo yo no sé pero no paramos de sacar irregularidades y yo felicito a los compañeros lo hemos se ha demostrado aquí abiertamente con vídeos y declaraciones judiciales que hemos visto aquí y están sobrecerrados y declaraciones de un juez diciendo lo que diga Indra lo que diga Indra lo que diga Indra más o menos venía en esa sintonía entonces claro pues oiga si Indra al final y los amigos de Sánchez como Gurlian son los que van a decidir quién gobierna en España pues mejor nos ahorramos las papeletas mejor nos seguimos el fin de semana y nos vamos con nuestras familias que votar bueno obviamente no hagan caso a esa disertación mía y vayan a votar siempre y vamos a continuar amigos porque bueno hoy la verdad que se critica a fijo cuando hay que criticarle pero por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo pues ha estado excepcional y al bufón de Morcóloa el señor Bolaños directamente la va a pulear escúchenla su réplica es propia del apocalipsis cognitivo del que ustedes forman parte y que promueven por cierto esto llamarnos ultra a nosotros señor Bolaños que ha insistido toda la mañana precisamente ustedes nos llaman a nosotros ultra que han pactado un gobierno con un secuestrador un golpista y un prófugo que han entregado la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas se lo diré para que lo entiendan muy claramente ustedes solamente pueden gritar ultra ante el espejo o sea es que es el mundo al revés un tipo que ha pactado un gobierno con un secuestrador con un golpista y con un prófugo le llama golpista ultra a la oposición esto señor Trejo es importante es importante que venga una persona con el relato porque los socialistas y los comunistas son expertos en manipular el lenguaje en manipular la realidad y esta declaración y una declaración acaba de matar a Pedro Sánchez es que yo creo que esto son el tipo de declaraciones que tiene que hacer el propio Partido Popular yo creo que esto es lo que hace que sus bases estén ahí lo que hace que el indeciso que está en el centro pueda votarles y decirle las verdades porque lo que la señora Álvarez de Toledo le ha dicho a Gracita Bolaños no ha sido una mentira ha sido una verdad es que Otegui era un secuestrador es que el Bildu tiene entre uno de sus líderes al último jefe de ETA es que Puigdemont quien está gobernando hoy en España lo está haciendo desde Bruselas con reuniones periódicas con el Partido Socialista con el Partido Socialista y el gobierno en Ginebra es que bueno es que Blanco de Botella vamos a continuar amigos y vamos a continuar con el diputado Sayas que ha vuelto a dar una lección a Sánchez por sus socios de Bildu vamos a verlo nuestra democracia se erosiona cuando se ataca a los jueces acusándoles de prevaricar cuando lo que hacen es juzgarles a ustedes no por lo que piensan sino por los delitos que cometen nuestra democracia se erosiona cada vez que dan una amnistía como un precio a un chantaje para tener siete votos en este parlamento y desde luego la democracia se erosiona hasta el fango cuando hacen una moción de censura de la mano de Bildu que es un partido que no se ha desapegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA fíjense si no se ha despegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA que cuanto más apuestan ustedes por blanquearlo más se empeñan ellos en demostrarles lo que son el otro día cuando presentaban al candidato de Bildu al parlamento vasco lo hacían de la mano de tres jefes de ETA para recordarles a ustedes de dónde vienen y ustedes están haciendo una moción de censura en Pamplona de la mano de un partido que hace actos con jefes de una banda terrorista y que ha llevado a más de 100 condenados por terrorismo en los últimos diez años y vienen aquí a hablar de respeto al Estado de decencia democrática y de respeto a la constitución es que si les quedara vergüenza por lo menos hay cosas que no se atreverían a decir amigos es que si les quedara vergüenza el PSOE no la tiene lógicamente Sánchez ha puesto ahí al hombre de Atapuerca a la Joasimodo a la doña Rogelia y a toda esta patulea que es para que trabajaran digamos vendiendo fruta en un puesto ambulante de estos que van al huerto roban unos tomates eso es el trabajo que tendrían esta gente y lo ponen de ministro pero si es que efectivamente es que lo peor es que Sánchez no tenga vergüenza y los periodistas del Congreso que la portavoz de Bildu condenada por terrorismo por señalar a las víctimas le van a dar el premio simpatía de donta de que basura de que basura mediática de que basura educativa ha salido todos esos periodistas para decir que a esta señora le van a dar mi simpatía usted que además es doctor en periodismo dígale algo a sus compañeros yo no les llamo compañeros yo les llamo coincidentes de profesión porque a los compañeros los puede elegir en algún momento a mi me da vergüenza me da vergüenza no solamente es el gobierno quien planquea a ETA son los propios periodistas y en el Congreso yo el otro día ¿Cómo se llama la organización que le ha dado el premio? No, no, no creo que son los periodistas parlamentarios creo que son son los periodistas del Congreso los diputados yo cuando oí esta noticia me pareció demencial y deprimente y lo que me viene a decir es en el declive que está la profesión es decir la profesión periodística está en el mismo declive que la política es probablemente que muchos de esos que se hacen llamar periodistas ni lo sean que eso también es más es que eso es más grave claro o tengan formación moralmente ¿cómo puedes dar un premio a una terrorista? no, no a una terrorista que decía a tu primo hay que dispararle y tu primo al día siguiente caía hombre no, por favor que además está condenada pero no solamente ha sido a ella sino al portavoz de Bildu también se lo han dado es tremendo ya podían haber cogido a David Pla que es el de Sortu que estaba el otro día en la presentación que comentaba Sayas hace un momento bueno esto es tremendo pues tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien aquí ya capilla de la noche buena ya le veo a usted comiendo ya peladillas que le hemos pillado pues sí prácticamente don Roberto bueno sé que le he mostrado aquí para otro tema pero quiero que me dé una reflexión rápida de un minuto si posible cuando sobre la noticia de que la portavoz del gobierno perdón de Bildu en el Congreso de Diputados va a ser premiada por los periodistas que están representados en el Congreso bueno verdaderamente el límite que esta gentuza que esta banda de fuera de la ley de estas traidores está llegando e insultando a lo más sagrado de este país ya es que no tiene no tiene límite me parece repulsivo y asqueroso y los periodistas que lo habéis dicho sois unos hijos de Satanás unos vendidos porque tenéis una serie de ventajas de que os dejen entrar en el Congreso y vamos no tenéis derecho suponiendo que seáis periodistas que no seáis sois unos hijos de perra bueno eso Roberto vamos a cuidar la palabra no nos metamos con las madres de nadie y no digamos palabras que no debemos que se pueden poner acciones judiciales su madre puede ser unas santas pero ellos son unos canallas esto no se puede hacer ni se puede tolerar en cualquier otro país estos tíos desde luego estarían fuera del Congreso total y absolutamente pero que inmediatamente después podrían estar en la cárcel es de vergüenza a donde hemos llegado en el insulto a la gente decente y a la gente honrada de este país y esto si quieres es anecdótico es lo menos importante porque de lo más importante vamos a hablar vamos a hablar ahora le voy a leer la noticia dice malestar indignación y escándalo en el cuerpo diplomático español por la politización de exteriores dice siempre ha existido a los embajadores políticos pero en el caso de España eran contados hasta ahora con la única renovación de la cúpula diplomática llevada a cabo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores liderado por José Manuel Álvarez Don Roberto Centeno este Álvarez que no sé de dónde lo han sacado que parece que le han metido una escoba por cierta parte del cuerpo está directamente destrozando pues nuestro cuerpo diplomático que es un cuerpo diplomático de los mejores del mundo que por metiendo pues a gente que no tiene ni idea y son directamente comisarios políticos cuéntenos usted bueno primero me preguntas que de dónde ha salido este Álvarez este Álvarez es un auténtico analfabeto funcional que toda su ventaja es que él se sentaba en el pupitre al lado del señor Sánchez después de una cierta carrera diplomática no había llegado a nada y el 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 fuera de la ley y traidor de Sánchez lo nombró embajador en París no sabe hacer una o con un canuto y ahora le ha nombrado Álvarez entonces lo que está haciendo ahora que no es otra cosa por otro lado que seguir las órdenes del fuera de la ley y traidor a España de Sánchez es tremendo está ha convertido el el ministerio de exteriores en una agencia de colocación de lujo de analfabetos funcionales totales para todo lo que no es Latinoamérica pero es que lo que es Latinoamérica es peor todavía porque Latinoamérica lo ha puesto en manos de Zapatero que Zapatero es el representante político del del cártel de los soles los soles son los generales del ejército venezolano que tienen un cártel y este cártel el cártel de los soles del que Zapatero es su representante político y Garzón es su representante jurídico es el que según la prensa según la prensa el que más cocaína exporta a Europa vía España está usted hablando que el cártel de los soles va a dejarlo claro vale es el que más exporta cocaína a España y el cártel de los soles digamos hay que aclararlo es el que gobierna Venezuela bueno vamos a ver el cártel de los soles es la estrategia inteligente por otra parte que Maduro siguió porque él no era militar para meterse en el bolsillo a todos los generales del ejército venezolano que son grosso modo hablando unos mil y entonces estos señores montaron uno de los de los cárteles de narcotráfico de Latinoamérica que del cual el representante político según la prensa y el representante judicial según la prensa el representante político es zapatero y el judicial es Garzón y también según la prensa es el que más cocaína exporta a Europa vía España yo no sé lo que hace aquí la Unión Europea pero bien empezando por el principio miren después del nombramiento de IZ como embajador en la UNESCO que es un auténtico analfabeto porque este sí que es analfabeto no tiene carrera no tiene oficio y beneficio y lleva señoras y señores este tipo lleva 36 años cobrando sueldos del Estado en el último periodo cuando fue ministerio un tiempo de política territorial y ministerio de cultura un tío que no tiene ni carrera ministro de cultura se llevó 226.000 euros y ahora en la UNESCO se lleva 200.000 euros al año señoras y señores aparte de esto aparte de esto está Héctor Gómez al frente de la delegación de la ONU sin ser diplomático están Isabel Celá Carmen Montero que está la primera embajadora en el Vaticano y Carmen Montero de la organización de estados americanos verdaderamente es absolutamente alucinante y luego ahora ha nombrado que es lo que ha hecho estallar ya el tema la indignación ha nombrado de cuatro secretarios de estado tres son socialistas sin oficio ni beneficio pero bueno el beneficio lo tiene porque estos pájaros y pájaras cobran 80.000 euros bien esto por un lado pero aquí ha habido algo que quiero decirle porque verdaderamente el señor Trillo ha estado ha estado sembrado este miserable de Álvarez ha dicho que bueno que esto esto ya lo hacían en el pasado y que por tanto que era lo más normal de lo normal y dice por ejemplo el señor Trillo fue embajador en Londres y no sabía hablar inglés dice el Álvarez dice el Álvarez verdaderamente alucinante entonces Trillo le ha saltado y bueno le ha explicado que son los que sabe hablar inglés es que tiene una tesis sobre Shakespeare y es un es un es un campeón en inglés y ha dicho Trillo y esto tiene mucha gracia dice quien probablemente no sabe quien fue quien fue Shakespeare es el señor Álvarez que seguro que piensa que es un funcionario de la Comisión Europea y luego ha repetido algo que es cierto que una mentira repetida cien veces pasa a ser verdad que es lo que está haciendo este paro y luego el señor Álvarez me vas a permitir ha dicho bueno que España está hoy en la cumbre de su prestigio internacional hay que tener cara a dudar y pone como ejemplos que están negociando con Ucrania la entrada en la Unión Europea donde están todos y porque lo ha pedido Ucrania y con Iberoamérica que están bajo el control de los cárteles y los amigos políticos de Zapatero verdaderamente alucinante y lo que no dice salvar es pedazo de miserable y que eres un canalla porque hay que llamarte hay que llamar a las cosas por su nombre es que llegan demasiado lejos el viernes pasado creo que lo dije el otro día pero hoy vine al pelo repetirlo el viernes pasado donde está verdaderamente acojonado el señor Sánchez es con el Mossad con que el Mossad saca todo bueno pero eso ya eso ya lo hablamos ya 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 pero es que el si España es tan importante pedazo de cretino me refiero a Alvarez el viernes pasado porque no explica que el viernes pasado llamó al ministro de exteriores de Israel y no se le para decirle que tenía un tema muy urgente de hablar con él y no se le puso pero eso don Roberto no vamos a repetir eso lo dijo usted ayer no no ya pero hombre es que es que es que hoy lo que este tío ha dicho es que España es el país en este momento que tiene bueno más prestigio internacional y ha contado estas historias bueno y este es el tema se ha convertido el resumen que lo ha convertido es muy fácil el resumen es que estos miserables estos fuera de la ley estos traidores a España han convertido el ministerio de exteriores en un en un en un en un lugar de lujo para colocar a sus amigos el lujo de el PP o del PSOE exactamente América Latinoamérica la han dejado en manos del representante político de los narcosoles venezolanos según dice la prensa pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo otra para vosotros y amigos nos tenemos que ir a publicidad pero antes vamos a recomendarle esta de tos para estas navidades ya no tienen excusa ¿por qué? porque si toman una copa de más y al día siguiente tienen un dolor de cabeza y no han comprado esta de tos la culpa es suya porque aquí está la solución a lo que siempre se ha estado pidiendo después de una noche 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 larga ¿y dónde puedo ver esta de comprar esta de tos? pues muy rápido amigos vayan a naturhash.es y también a su tienda más cercana oye mando el teléfono 918331335 y desen prisa porque según me informa está la demanda de esta de tos para estas navidades y para el fin de año que quedan muy pocos botes recuerden esta de tos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a seguir hablando atención del señor Zapatero dice la conexión china atención sale a la luz la conexión china de Rodríguez Zapatero atención se ha convertido en el embajador en Pekín ¿de quién? lo veremos después de publicidad no se lo pierdan amigos porque van a quedarse ustedes con los pelos como escarpias un minuto una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol del Sol www.saladolivire.com